¿Dónde vas a escapar de tus palas? Estas sillas sin querer y sin te vas a esconder detrás de la ventana multidimensional y quiero verte Si aún respiras por los bordos, perfumes de fantasías, así sigue el engaño Pureza ancestral, manejo de las energías que se van La belleza que quieres expresar es duradera Quiero, quiero poder estar al lugar contigo Aún puedan disfrutar el hoy Mañana viene el mismo principio La pluralidad de los pasos Sin buscar La pluralidad de los pasos 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 Que se van a esconder detrás de la ventana multidimensional y quiero verte ¡Suscríbete al canal!